Se murieron todos los famosos y por los famosos querían entrar al cielo. Un ojo cholo, blanco, con el pelo está aquí, le dijo San Pedro, ¿y vos quién sos? Rambo, le dijo, para adelante los famosos. Más atrás hubo un ojo bastante blanco, algo regular y para mí, ¿vos quién sos? Bandán, le dijo, para adelante los famosos. Más atrás hubo un negro, y vos le dijo Arnold Schwarzenegger, viejo de puta, para adelante los famosos. Más atrás hubo un chiquitillo blanco, y vos le dijo Norris, para adelante también. Chere David, eres. Jajajaja, caldito bocón. Jajajaja, mirame, al ratito mano, más detrás de ese, es un negrito hombre. Pobre chico, ¿cuál es esa? Jajajajaja, chiquito, fellito. ¿Quién te quieren comprar? Y vos le dijo, pero, ¿quién sos vos? Leonardo DiCaprio, le dijo, ya, este es el titán. Mierda, le dijo, pues era blanco o azul igual a mí. Jajajaja, ¿qué hijo de la puta? Esperate, le digo, le digo, voy a preguntar ahí adentro. Le digo, mira, le digo, disculpale, y el titán es donde yo, vos es que morre. Jajajaja, jajajaja. Que le digo, le digo, el negrito que allí entró, y dijimos que era Leonardo. Jajajaja, ¿qué eres este? Jajaja, no, le sabes, así. Jajaja, jajaja. Jajaja, jajaja. Mira, si te vas tan amable regalarme agüita cristal. Jajaja, jajaja. ¿Qué está seco? Jajaja, jajaja. Bueno, Artista, ¿todo el agua? A ver, hombre. Puta y San Pedro cerveza, mirá, hombre. Jajaja. No, hombre, le dije yo. Bueno, yo le agarré la bomba, porque... Pues sí, por educación, hombre. Porque tengo ética. Jajaja. Entonces... Rota, trompudo. Jajaja. 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 Pincese. 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 No sabía que aquí iba a estar este, pues. No, hombre. No sabía si yo... No, hombre. No, hombre. El mero animal. El mero crema. Aquí estaban. Sí. Los mailes. Salud.